A él no necesita tener un Dios para cada circunstancia de la vida. No sé por qué creo que es una obra del enemigo que le metió y le sembró en el corazón de los hombres creer que uno necesita un Dios para determinadas cosas. Creo que es como un poquito querer seguir la naturaleza humana. El ser humano se especializa en un área, ¿cierto? El panadero es panadero, el mecánico es mecánico, el médico es médico, el odontólogo es odontólogo, el arquitecto es arquitecto y el abogado es abogado. Cada uno se especializa en un área. Pero lo que Dios quiso mostrarle a Israel era que él era suficiente para toda necesidad del ser humano independientemente de cuál fuera esa necesidad. De que Dios era capaz de suplir cualquier necesidad del ser humano. De que no necesitamos de otros dioses que nos ayuden, que con sólo él estamos completos. Y esto es muy importante que lo entendamos porque no necesitamos ni intermediarios, ni necesitamos mediadores. Dios quiso enseñarle a él que la relación con Dios es una relación directa. Es una relación directa. Yo no necesito de un mediador para que vaya a hablar con mi papá. Si yo tengo a Dios y él es mi padre, yo puedo ir directamente a Dios sin ningún intermediario. Y que él me va a responder, él me va a contestar y él me va a ayudar. Que no necesito acudir a otros para que hablen por mí. No necesito ni siquiera acudir a la Virgen María para que interceda por mí. El acceso a Dios es directo. Amén. Que Dios no quiere que hayan intermediarios entre la relación del ser humano y Dios. Dios quiere que eso vaya derechito. Amén. Vamos a saltar al libro de Isaías. Es uno de los libros más emocionantes a este respecto. Arranquemos con Isaías capítulo 43. Vamos a leer el verso 3. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Zeba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu revelación. Y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Salcaran al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones. Y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto? Y que nos haga oír las cosas primeras. Presente en sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos. Y aquí entramos en la parte que es interesante. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Jehová y mi siervo que yo escogí. Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado ¿qué? Dios. Ni lo será después de mí. Yo, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Y lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envía a Babilonia e hice descender como punitivos a todos ellos. A uno de los caldeos en las naciones que se gloriaban. Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas. Amén. Este pasaje es uno de los pasajes más interesantes acerca de Dios. Se nos dicen varias cosas. Dice cosas como estas. Antes de mí, dice Dios, ¿no fue formado qué? Antes de él no fue formado Dios. Después de él, tampoco. O sea, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Dice algo más. Dice, yo, yo, Jehová, y fuera de mí, fuera de él, no hay quien salva. O sea, el único Dios que puede salvar es él. O sea, cuando yo les he hablado, no hubo Dios conmigo que me acompañara. Antes que hubiera día, yo era. O sea, antes que existiera el tiempo, antes que existiera el tiempo, ya Dios estaba. Amén. Antes de mí, antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Dice Dios. O sea, aquí estamos notando las características tan impresionantes de Dios. Que Dios está diciendo, Él es antes de que exista el día, la noche, el tiempo. Él es desde la eternidad. Y cuando Él determina hacer algo, ¿quién se le va a atravesar en su camino? Absolutamente nadie. Ahora, hay algo que yo sí veo que es importante que lo entendamos. Y creo que es una de las profecías muy antiguas que nos hablan acerca de cómo Dios se iba a manifestar. Isaías 43, 10. Vosotros sois mis testigos. El verdadero testigo de Dios es el que lo conoce. Amén. Es el que lo conoce. Ahora, ¿qué hay que conocer de Dios? Leámoslo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y mi siervo que yo escogí. Aquí Dios dice que Él escogió un siervo, un siervo. Ahora, ¿para qué escogió Él ese siervo? ¿Para qué Él escogió ese siervo? Dice la Biblia. Para que me conozcáis. Y creáis. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Qué significa esto? Que Dios escogió un siervo. Pero, ¿quién es ese siervo? Pero, ¿quién es ese siervo? El mismo testigo no lo dice. Para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces, ese siervo que Dios escogió, ¿quién es? El libro de Filipenses, capítulo 2, dice. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de siervo. Filipenses, capítulo 2, del verso 9 en adelante. Entonces, ese siervo que él escogió es una forma de siervo a través de la cual Dios se iba a dar a conocer. A través de la cual Dios se iba a mostrar, a través de la cual Dios se iba a revelar a los seres humanos. ¿Para qué se iba a revelar? ¿Para qué se iba a mostrar? Para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Entonces, Dios, como lo hemos venido diciendo, es invisible. Dios, como lo hemos venido diciendo, es infinito. Dios, como lo hemos venido diciendo, es un ser que ninguno de los hombres humanamente hablando ha visto ni puede ver. Entonces, este Dios infinito eligió una forma de siervo, eligió una forma de siervo para darse a conocer a los seres humanos. Para que las personas le conociéramos y pudiéramos entrar en contacto directo con Dios, en relación directa con Dios. Esa forma de siervo, esa forma de siervo, esa forma de siervo, esa forma de siervo, es lo que la Biblia llama hijo de Dios. Y entendamos que a esa forma de siervo, esa forma de siervo, esa figura humana que Él tomó para acercarse a nosotros y entrar en contacto con nosotros, Dios lo hizo precisamente para poder alcanzar la obra de redención. Gracias.